CUA Información A nosotros personalmente nos gusta más hablar de que entró en la inmortalidad. Para que desaparece físicamente, porque puede haber desaparecido físicamente el tipo, tenerlo ahí cerca al lado tuyo, pero en definitiva Fidel está ahora más cerca que nunca, porque incluso hay nuevas generaciones que antes como que no lo veían tanto como lo ven ahora, hablando más bien de niños, de jóvenes, para los cuales nos es muy importante mantenerlo así, vivo y entre nosotros. Porque en mi generación, hombre de 66 años, un muchacho como ustedes, de 40 o 50 años, tuvo manzanera, que incluso lo llegaron a conocer físicamente. Bueno, para nosotros es más cercano, pero el tema es para los que tienen menos de 30 años. Entonces, eso que no nos tuvieron tan cerca, hoy es muy importante que se le acerque. Y hacia eso estamos trabajando, en el caso nuestro de la OSPAL, el Fidel que estamos rescatando nosotros, es el Fidel tercer mundista, por demás, un tremendo Fidel. Es decir, Fidel es el hombre que sitúa a Cuba en el plano mundial. Antes de Fidel, Cuba era una pequeña islita sin política exterior y dependiente de los Estados Unidos. Un apéndice hasta en eso, de los Estados Unidos. Fidel es el que visualiza a Cuba en la arena mundial. Y después de la creación de la OSPAL, mucho más, porque ya Cuba entra en ese contexto internacional. Y la política internacionalista de Cuba, pues entonces ya es parte indisoluble de la presencia de Cuba. O sea, los dos baluartos de la política exterior cubana, que son el internacionalismo proletario y la solidaridad latinoamericana. Ahí entran los palos. O sea, está la política exterior cubana que la dirige la Cancillería cubana, de gobierno a gobierno. Pero eso es de gobierno a gobierno, con 195 países del mundo. Cuba tiene relaciones diplomáticas. Si tú vas con mi rey, te vas a decir que son 132 países, tenemos embajadas y no sé cuánto. Eso es de país a país. Pero de partidos, con los partidos políticos. Ah, no, hay relaciones con más de 300, casi 400 partidos políticos. Y en la OSPAL, los que están, son los partidos políticos de un conjunto de naciones, alrededor de 92. Te recuerdo que la OSPAL, primero es una ONG. O sea, no es parte del gobierno cubano. Es una ONG con un secretariado ejecutivo de 12 países. Pero no son los países los que están, son partidos de esos 12 países. Cuatro por África, cuatro por América Latina y el Caribe, y cuatro por Asia y Medio Oriente. Por ejemplo, África, Angola, es Angola, pero no son todos los partidos de Angola, es el MPLA el que está representando. Ya, Sudáfrica, no son los 16 partidos sudafricanos, es el Congreso Nacional de África. Guinea, Guinea, lo que era la Guinea, Guinea no son todos los partidos, es el partido de Guinea. El Congo, no son todos los partidos del Congo, es el partido del trabajo congolés. ¿Me explico? Entonces, cuando tú hablas de la OSPAL, ya no, la OSPAL no es lo que hace de gobierno a gobierno, sino lo que hace con el resto de los partidos políticos, y ya no todos los partidos políticos. Redes sociales, movimientos sociales, ¿ya? Con España hay una relación de gobierno a gobierno. Ahora, con los partidos españoles, a saber. ¿Me explico? Incluyendo, por cierto, que hay en OSPAL, hace mucho tiempo, por allá de por España. Mira, con España hay todo, la relación de España es muy querida, y nosotros como OSPAL tenemos un trabajo con varias organizaciones, con varios partidos políticos, pero sobre todo a través del ICAP, hay una relación hermosa con un conjunto de fuerzas políticas en España, y sobre todo de solidaridad. La OSPAL, por supuesto, que abraza ese encuentro, esa idea. No solo que abraza, sino, te digo más, si ustedes pueden, si quieren, nosotros tenemos un calendario bellísimo para el año que viene, con el tema CHE, que te lo podemos dar desde ahora, por si lo quieren llevar, y si lo quieren imprimir, para que lo tengan ahí, el CHE y todas esas cosas, fidel, nosotros estamos trabajando para sacar ahora, realmente para sacarlo el 16 de enero, porque es el aniversario nuestro, 15 de enero, de la OSPAL, pero va a ser una carpeta hermosa, con seis afiches, póster, como estás viendo, ahora te explico después los pósteres. Pero vamos a hacer una carpeta nueva, la carpeta es nueva, son con afiches sobre la revolución cubana, afiches clásicos de la OSPAL sobre la revolución cubana, y por supuesto con Fidel. Nosotros este año hicimos un calendario bellísimo de Fidel con unos amigos del partido Convergencia en Guatemala, hicimos un calendario hermoso sobre eso, todo eso, Mengo, podemos ponerlo a disposición de ustedes. Vamos a estrenar un videoclip sobre la base de este libro, que hizo un grupo de solidaridad, pero en Suiza, que es el CHE en los primeros años, del 59 al 64, esos cinco primeros años básicos de la revolución. Pero esto va a ser un homenaje al CHE, y por supuesto a Fidel, hecho por 14 fotógrafos no clásicos de CHE. O sea, el CHE tiene toda una cantidad de fotógrafos clásicos. Yo incluso le hice un documental, que fue como empezó toda esta historia, de las huellas de CHE. Un documental que yo hice en el 97, se llama Canto épico a la ternura, es parte de mi libro, pero que en aquel, en el segundo documental, fue un homenaje a 14 fotógrafos, que son los clásicos. El Iborio, el Corda, o sea, pero estos 14 son gente, fotógrafos, casi anodinos, y la fotografía es un inédito. Esto lo vamos a sacar, y esto se va a hacer con dos videoclip, son 10 minutos, donde vas a tener 54 fotografías, o no vistas, totalmente inéditas, o muy poco vistas, porque no son de los clásicos. Eso lo vamos a hacer ahora, te lo podemos dar para que lo puedan poner en el encuentro, porque imagino que un encuentro de solidaridad con Cuba, en los 60 años, el CHE, si no es el CHE, no es un encuentro cubano, es cualquier cosa. Pero el CHE es parte transversal de la Revolución Cubana. De la obra del CHE, te la podemos dar en el lanzamiento del libro, el libro digital. Es decir, si quieren ustedes, si tienen posibilidades, hay una línea de cosas que nos podemos, porque a nosotros nos interesa que la OSPAL se conozca y prolifere en España, y además con los movimientos de solidaridad, que es la razón de ser de nosotros. Y esto es una obra de uno de esos movimientos de solidaridad, en este caso de Suiza. Y esto lo vamos a sacar además en 10 países. Qué lindo, si lo podemos hacer en España.